oye mañana dice julio y el todo día la pierde milagro porque yo ando peleando a lo que mismo lo tenemos lo mismo para tanta pasa dejemos eso porque eso del parque 4k el pasado hoy vamos al presente sirenita que nos trae comida sirenita que nos trae comida carne por favor pasemos a comer sirenita bueno y usted prepara otra vez sus cienitas gracias porque no siempre no trae comida mire por el cienita mire por el mire por el que es el arroz y rita los dejo en la grasa a esta mujer si se preocupa por nosotros ¿Qué? ¿Tiene un vaso de cabecito? ¿Qué te ha hecho? ¿No sabes por qué andan los dos de la vida ahora? Ajá. Venía con... ¡Ah! Camarón, o sea que como yo me parezco a la sirenita... Yo me parezco a la sirenita, o sea que mi... Si la llana venía... Si la llana venía con cululo... Por razón el carro le hacía así, ve. Se daba a la sirenita. Para sirenita, este... Yo creo que voy a estar de comer antes de... ¿Y a mi mamí? Ajá, y comer antes de... Antes de comenzar los juegos para que... Te voy a ayudar a la sirenita. ¿Y a Jané le puedo ayudar a la sirenita a cocinar a repartir la comida, Jané? Jané, me voy a ayudar a ayudar, ajá. Jané, no tenemos una ya. Ay, maricana. ¿Qué es un cuadrado? ¿Y a Jané? ¿Y a Jané? ¿Y a Osuna? væa respirando. ¡Hachibasuto que lo traigan yo! El si lo conozco. J parce... Que lo traiga... Osuna no está trabajando. ¿Y a Osuna hangover a las sirenitas? ¿Trendita? ¿Sí? Sirnita. ¿Ya comieron los siktores? ¿Todos? Todos, o no. Aja, parece... Trenda que me dejaron de casa conmigo. ¿Vis a되는 Appai니까 la sirenita, man? Tiene que estar diciendo las cosas. Obviamente, y o sea, yo sé, la sirenita que tenemos... a la mañana por favor con la cama y todo ya rato miren disfruten de esta carne porque esta mañana va a comer carne va a comer de respeto como una tortilla aquí está el fresco agarro un poquito rostito a Rosy a Rosy a mi tía 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 así me llega la sirenita bien repartidito a mi tía 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 2-0 pleito. Camarón, ¿verdad que así está rica la carne, camarón? Bien, bonita. Bien, bonita la relación. Ay, es cierto, la sirenita. Ya no, échale, ya no hay. Estamos a dieta. Yo sí ando hambre. Sirena. Aquí estoy. Apenas a Laura y yo, que estamos a dieta, no comemos nada. Pero ahorita no ha desayunado. Es que estamos a dieta, vamos a desayunar. Dice, tomame que empecé un poquito de comida. ¿Qué puedes? Camen ya los carichos que te dicen. Esa carne es de salmón. ¿Carne es qué? Yo quiero, no hay que decirle ni niñato, ¿ah? No, 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 no. La dieta no hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que viene. Digo Gladys. Así, Gladys, mamá. No, 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 no. Para qué querían hielo, tía, Yane? Sí, mamá. Para qué querían hielo, tía, Yane? Para chale. Para chale. Sí. Ah, ok. Pero como ya es hora de cena, no, no cenamos, ya no comemos hasta mañana que lleguemos a Faica. Bendito Dios, así dilatamos la comida. Ajá. Cabal está, mire, la sirenita, el tío Foncho, Barrabá, la melena, la atri. Tío Foncho. Chepito Julio. Chepito Julio. Mano, Chepito Julio. No, chiqui. Sí, me encanta comer la tortilla. No, pero al final ya es buena. Es que como de arroz no puedo agarrar tortilla. Ajá. Como reces. Sí, me acuerdo que. Ah, la limonada está ácida, dice él. No sabe, Julio, men. Besi. 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 A mí me gusta bien dulcita. No está ácida, pero como es que le echaron el zumo también. un poquito más y más nadie nosotros si queremos y refrescante también esta dieta pues marcelá está como que la gasa me tiene una gran hambre tiene una gran hambre ahorita la deis y cuatro panes relleno y más la planta de comida más la gran mordida de pan de la garza ya aumenta la cabeza nalga ve que bien apenas a cabeza nalga ve que está haciendo dieta el día de la tarde cada vez de nalga le dicen que después que nadie quería limonada la acabaron además que falta comida que hay un plato más yo no agarro limonada para mí estoy repartiendo que falta comida a los perritos falta comida como cree que no va a estar aguantando nosotros los viejos lo viendo ellos y nosotros comiendo vayan niños quiere vayan niños con todo y aquí está suyo no hija pero tienen que comer también ellos hija y hay más semitas y trajeron bastante que quiere que los animalitos aguanten hambre no importa es comida para los perritos no darle carne pues todo comieron no comieron carne pero los perritos preguntarle y no quieren sí pero quieren comida los perritos niños yo no anda perdonándolo pero es que el 181 favorita entonces esto hay que desocupar lo de llamar el camión por favor porque vamos a necesitarle espacio hija está sirenita hombre también está ya hablando que está tía ya que no sabe que a lo que venimos ya está en la película como ya una película los los renegados los los libros rascos pero en español como llama parece a la película de la fábrica de chocolate yo me dieron ganas de quitarme el sombrero pero yo me siento bien así importante que la fátima como ríe de voz me queda bien fátima como mira chúcar qué lindo no quieren quitar mira bien me quedan viendo las bichas es que creía frío ¡Listos! ¡Listos! ¡Vaya, chivos!